¡Y va de nuevo! ¿Qué tal amigos? Somos Alegría de Corazón Le mandamos un saludo para la página Entre Escuelas y Caballos Saludos, saludos y muchas gracias por el apoyo Entre Escuelas y Caballos Alegría de Corazón Aquí en vivo, en vivo por aquí en El Aguacate Por aquí en Bustamán ¡Saludos! ¡Un abrazo! Probando, probando, sonido Tu imparable Alegría de Corazón ¡Señorita, dime, estás triste! ¡Señorita, dile que estás triste! ¡Uy, guayosamente de la frontera de Andalá Olímpica! Sobresaliendo como grandes artistas ¡Sigue practicando! ¡Alegría de Corazón! ¡Alegría de Corazón! ¡Alegría de Corazón! ¡No me parece que no todo mundo! ¡Bandes discografiadas son que están en el corazón del público! ¡Dando alegría a su corazón! ¡Siempre al pueblo! ¡Dando alegría a su gente! ¡Y a todos sus nuevos sectores! ¡Este es el corazón! ¡Dando alegría al corazón! ¡Alegría de 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 Corazón! ¡Vamos! ¡Alegría de Corazón! ¡Alegría de Corazón! ¡Bandes будем! ¡Alegría de Corazón! ¡Dando alegría de Corazón! ¡Alegría de Corazón! ¡Siempre a suerte! Desde el aguacate El 90 aniversario El 90 aniversario del aguacate El corazón El corazón Feliz 90 aniversario El aguacate Un aplauso fuerte por el elegido Te vamos Muchas felicidades Que venga el mar Si 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 Que me salga, que venimos a cantar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí se va, la verdad! ¡Aquí se va, la verdad! ¡Aquí seguimos bailando! Y esta melodía que viene a continuación de las tomas musicales y se enfermamos buscando Todavía una bonita y no le importa ¡Qué padre! Este se nos perdió Soraya de Altavira, y Todavía de los raiados ¡Así es que seguimos! ¡Nos vemos, alegría! ¡Lloraré! ¡Dos te quedó, la verdad! ¡La verdad! ¡Pero no te encuentro, la verdad! ¡Nos vemos en el fin! ¡Oto es mal a mí! ¡Tenque pico mío que tiene que ser buena! ¡Lato, los tumultos no quiero carácter a la la! ¡Qué guión yo debería ser la semana! Y no me rechicen todos los naran, de que si conmigo es que me libera Otro poco no me hizo otro naran, de que a mí no me ganas de hacer más ¿Dónde quedamos ahorita? Nadie no puede saber Uno dice que me metí, y otro que me arrapaé ¿Dónde quedamos ahorita? Nadie no puede saber Uno dice que me mató, otro dicen que no sé Música 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 ¡Viva! 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 No te veo la dominita nadie lo puede saber y sé que con mi hija yo creo que vengo también no te veo la dominita nadie lo puede saber por aquí siempre con el chulito ¡Oye, me pido como fue! ¡Y yo te quiero en el campanito de los niños de noche! ¡O sea en la primera! ¡Oye, aquí se va a ir a la vaca rabia! ¡O otra de las viejitas, pero bonita! ¡Y yo te quiero en el campanito de mi dequita! ¡Y yo te quiero en el campanito de mi dequita! ¡Y yo te quiero en el campanito de mi dequita! ¡Y yo te quiero en el campanito de mi dequita! ¡Y yo te quiero en el campanito de mi dequita! ¡Y yo te quiero en el campanito de mi dequita! ¡Y yo te quiero en el campanito de mi dequita! ¡Y yo te quiero en el campanito de mi dequita! ¡Y yo te quiero en el campanito de mi dequita! ¡Y yo te quiero en el campanito de mi dequita! ¡Y yo te quiero en el campanito de mi dequita! ¡Y yo te quiero en el campanito de mi dequita! ¡Y yo te quiero en el campanito de mi dequita! ¡Y yo te quiero en el campanito de mi dequita! ¡Y yo te quiero en el campanito de mi dequita! ¡Chale-ya! ¡Ay, ay! ¡Más dale! ¡Pues, chéres! ¡Tuce Chanel de sabor! ¡Sambor! ¡Puety! ¡Tuce, chéres! ¿Puety, cuy voice? ¿Puety, cuy language who te he called ON shit? Can I do bienituation? ¡Aquí se a preceder! ¡Vamos! 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.